Hola chicos de ActitudFem, mi nombre es Susy y hoy les voy a dar 5 tips para ahorrar dinero usando cupones. Hay muchas empresas ahorita que se dedican a mandarte cupones para que tú puedas ahorrar en compras en diferentes establecimientos y también hay muchas empresas que mandan cupones para sus propios productos que puedes utilizar. Hoy te voy a dar 5 tips para que los puedas usar todos y ahorrar dinero, no gastar de más. El primer tip es suscribirte a todo. Aunque sea molesto estar recibiendo correos, es muy importante que estés informada de las ofertas que tienen para ti. Entonces suscríbete siempre que te pidan, siempre que alguien te diga así, suscríbete para recibir ofertas en tu mail, suscríbete. Al final puedes ignorar los mails y ves que no te está llegando nada útil puedes bloquear o desuscribirte. Es muy importante que te llegue a tu correo lo que tú quieres conocer o lo que tú quieres ahorrar. El segundo tip es usar los cupones solo cuando los necesites. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces te llegan mails de cosas muy interesantes pero que tú no tenías pensado a comprar. Por ejemplo, a lo mejor te llega un correo de una oferta en un restaurante, pero tú no pensabas salir a cenar. Entonces si lo compras y lo utilizas vas a terminar gastando 200 o 300 pesos más que no pensabas sacar de tu bolsa. Únicamente para lo que no necesites en realidad. O sea, por ejemplo, si vas a planear, si tienes planeado ya un viaje, puedes entrar a un sitio como Groupon a buscar las ofertas que tienen de viajes, nada más para encontrar el hotel que tú necesites. El tercer tip es usarlos únicamente cuando te cuesten menos de lo que tú ya pensabas gastar. O sea, tal vez tú tenías pensado llevarte a tu novio a cenar y pensabas gastar 200 pesos y te encuentras un cupón de 350 pesos por una cena que es mucho más elaborada. Es un ahorro, es una oferta porque esa cena te hubiera costado a lo mejor 600 pesos, pero son 150 pesos más de lo que tú tenías presupuestado. Si la compras, no vas a ahorrar, vas a gastar 150 pesos de más. Es muy importante que únicamente lo utilices cuando el costo sea menor a lo que tú ya pensabas gastar. El cuarto tip es leer siempre términos y condiciones, porque muchas veces estos cupones tienen o una fecha de vencimiento o no se pueden utilizar a ciertas fechas. Por ejemplo, si tú quieres salir de viaje para el puente del 16 de septiembre y piensas utilizar un grupón para un hotel que está a lo mejor en Playa del Carmen, es muy importante que te fijes que se puede utilizar en esas fechas, porque muchos de los cupones no se pueden usar en puentes. Si lo compras y no te fijas, entonces vas a haber hecho un gasto que no te va a servir y vas a tener que o volver a ir y volver a gastar o comprar otro hotel. Es muy importante que leas términos y condiciones. Y el quinto y último tip es siempre imprime todos los cupones y siempre lleva contigo una copia de tu IP. Muchas veces no te lo piden, muchas veces el cupón parece que es nada más electrónico y lo vas a utilizar y no necesitas nada. Pero también hay lugares donde cuando tú llegas no te lo hacen válido, sino traes una identificación o una copia de tu identificación y el cupón impreso. Es muy importante que lo lleves siempre, es mejor que hagas una carpeta con todos tus cupones para que los tengas todos organizados y que no te vaya a suceder después que no lo puedas utilizar. Y estos son mis 5 tips para ahorrar utilizando cupones. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y les recomiendo el video de 5 tips para mejorar el sexo o 5 tips para incluir la chía en su dieta. Hasta luego.